¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día precioso. ¡Por fin llegó! Otra vez me tardé, perdón. Y de hecho acumulé varios hauls de Shein, entonces si a ti te gusta este tipo de videos, pues espéralos bastante pronto. Ay, es que no sé, a ti. Pero a mí me encanta ver lo que las otras personitas obtienen, sus compras, sus adquisiciones. Yo sigo en la búsqueda de ser la chica más trendy del condado. Bueno, no, o sí, solo un poco, la verdad. En este haul hay piezas de ropa súper padres, interesantes. Ya sabes que yo siempre tengo un código de descuento para ti, lo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción para que lo aproveches. Este cupón y extra de las ofertas que hay siempre, tanto relámpago como depende de la temporada, es súper importante y bueno aprovechar este tipo de ofertones. Además de que a lo mejor si te gusta mi estilo y como me he visto, no sé, a lo mejor te puede llamar la atención alguna de estas piezas que te voy a enseñar. Ah, también por supuesto, todas van a estar aquí abajo en la caja de descripción. Esta vez sí voy a grabar un poco diferente porque me he dado cuenta que sí cuesta un poco de trabajo el estar yo cambiándome y hablando y así. Entonces vamos a regresar un poco al haul normal y después te voy a modelar poquito a poco lo que es la ropa. Pero bueno, ya vamos a empezar. Lo primero que te voy a mostrar es esto que estás viendo, esta blusita, la cual me fascinó un montón. Es como del tejido tipo suetercito, pero tampoco como que abriga demasiado porque pues como puedes ver tiene la manga cortita. Un volantito súper bonito, también lo tiene aquí en las mangas. Y los botones están bastante lindos. Si funcionan lo puedes desabrochar y abrochar, pero al final de cuentas es una blusa. De plástico enteramente los botones, pero no se ven de mala calidad. Es más, al contrario, se ven bastante bien, pero sí me he dado cuenta que este material atrae mucho los pelitos. Entonces yo que convivo con un perro día y noche que ama los abrazos y estar todo el tiempo pegada a ti, pues la verdad sí es un poco difícil el no atraer los pelos. Entonces por eso yo siempre traigo esta cosa para que se quiten los pelos de perro. También es un poco corto, solo un poco. No es obligatorio usar algo súper high waist, pero no sé, me encantó. Y no es muy mi estilo como que el preppy o el off money. Yo siempre le agrego un toquecito extra, entonces por eso el outfit que traigo hoy. Traigo aquí una estrella, bueno un par de estrellas. Y también con los pantalones con los que estoy combinando están, que de hecho yo ya tengo un overall con este estampado que me parece que se llama gingan. Y pues nada, sí es de mis favoritos. Ese overall lo uso bastante y pues el tenerlo versión pantalón me pareció una gran opción. Además de que este pantalón a diferencia del otro, tiene la pierna como tipo campana. No tiene tanto volantito, pero sí es diferente, no es como la otra. Y pues ya me gustó mucho combinado con esta blusa. La verdad es que está 10 de 10. El stretch está bastante bien, tiene un buen resorte ancho aquí en la parte de aquí. Entonces no te hace que si rollitos ni nada, no te aprieta. Y pues sí me gustó bastante. Ah, y creo que se me olvidó mencionar que yo normalmente soy de una talla que oscila entre las tallas extra. Sería yo una 0XL, a veces 1XL depende de la tela y también soy de las tallas más genéricas. Puede ser que sea L o XL, a veces hasta soy M, quién sabe, depende. Ya te he dicho muchas veces que te tomes bien tus medidas y después las veas en la página, en cada artículo de ropa para ver si te queda. También que veas mucho el tipo de material y que veas como que mucho las reseñas para poder pedir a gusto y de que sí te quede. Perdón por las motos, pero es que no sabes cómo les encanta pasar por aquí, por afuera de mi casa las motos. Yo ya decidí hacer las pasas con ellos y pues dejarlos ser porque literalmente tengo que estar así, esperándolos cada vez que pasan para poder hablar frente a ti. Y pues la verdad es que pues sí sabe que hay motos, existen en el mundo. Entonces pues ya, vamos a ignorarlo. Pasan mucho por mi casa. ¿Qué le hacemos? Ahora te voy a enseñar estas dos cosas juntas porque pues resulta que, no sé si sabrás, yo creo que ya te habrás dado cuenta si sigues este canal. Soy fan de Taylor Swift. ¿Qué? Y pues ya sabemos de Erastur, el concierto, ahora ya en el cine. Y un día decidí ir para ver si podía alcanzar a comprar palomera y vaso. Y cosa que sí pasó, pero esa historia completa está en mi Instagram, en historias destacadas. Te recomiendo que sí la vayas a ver porque tenía el outfit puesto y traía toda la euforia de que, what the fuck, ¿qué acaba de pasar? Yo solamente te digo, iba a comprar palomitas y terminé adentro de la sala porque unas Swifties me invitaron. Bailando, echando descontrol, intercambiando brazaletes de la amistad. Ya sabes cómo es esto. Momentos increíbles que voy a recordar toda mi vida. El chiste es de que mi outfit, porque pues ya sabemos que yo traigo mucho ahorita el síndrome de ser el personaje principal y estar súper overdressed en todas mis ocasiones, incluso solamente a comprar palomitas, me hice un outfit todo elaborado, el cual decidí grabar. Te va a estar apareciendo aquí. El chiste es de que utilicé dos cosas. La primera, creo que te voy a enseñar, es esta falda de lentejuelas. Que existe varios artículos de ropa con estas lentejuelas. Me acuerdo de haber visto mucho en el concierto, de hecho, una bomber jacket con este tipo de textura y de material. Y pues creo que también hay vestidos, etcétera, etcétera. Pero yo vi la falda y dije, está perfecto para que pueda utilizar con una playera de Air Astor, que es con la que la utilicé. Nada más que sí te recomiendo, esta no me acuerdo qué talla es. Es 0XL y pues yo sí te recomendaría utilizar una talla menos. Esta trae cierre, pero me entra así porque estira. Entonces, pues no sé, o sea, yo sí la verdad te recomendaría utilizar una talla menos. Pues sí, yo creo que estas quedan un poco más justas. Sí te la recomiendo, está súper bonita. Nada más que pues tómalo en cuenta si la vas a pedir que sí recomiendo una talla menos. Y amo, y ese día me bautizaron como la chica billú. Y para completar mi outfit, tengo este abrigo que, que qué fantasía esto. Yo cuando lo vi en la página, dije, será prudente porque se sabe que yo ya tengo otro abrigo en color rosa que, que también tiene peluche en las mangas y en el cuello. Y pues, pues no sé, o sea, al parecer ya se volvió parte de mi identidad utilizar de este tipo de abrigos todos extravagantes. Y la verdad es que sí te da un tipo de poder diferente, además de que sí llamas la atención, la verdad. En la calle luego estoy como con este tipo de outfit, te digo, con el abrigo rosa que ya tengo, con peluche en las mangas y en el cuello, yo caminando por la calle digo, ¿por qué se me quedan viendo? Y después ya bajo a ver mi outfit y digo, ah, por eso. Pero no te la podría recomendar más, está padrísimo. Este, este me parece que es, empieza desde la talla 1XL. Ah, no, sí es 0XL. Pero, ay, no sabes cuánto me encanta. Es que, mira, puedes tú tener varios moods. Puedes ponértelo así y apretarlo y decir, señora de las Lomas Style. Pero también que si voy a ver tu fantasía de Broadway o Hollywood, no sé. No sé, realmente hay muchísimas posibilidades de lo que puedes tú expresar. ¡Me gusta, me encanta! Oye, creo que hoy sí se están excediendo las motos, perdóname. Pero sí, nada más porque está haciendo un poco de calor, me voy a quitar esto. Porque si no, me va a empezar a sudar el bigote. Pero esto, o sea, recomendadísimo. No puedes tú estar más empoderada con otro artículo de ropa que con este. Lo recomiendo muchísimo. Además de que al ser negro, el material está... Ah, no dije el material. No da mucho calor, no me hagas caso solamente porque es de día. Tengo abajo esto que es como suetercito medio calor. Pero la parte de aquí es como, no sé si lo llegas a notar, es un suetercito. O sea, cualquiera normal, delgadito. No es tampoco algo que abrigue demasiado. Obviamente al tener aquí que sí, el peluche, pues puede dar un poquito más de calor. Pero yo lo considero que está bastante bien. A míísimo me encanta, lo recomiendo. Yo creo que este se lleva la mención honorífica de mi artículo favorito. Junto a la falda, también me ha gustado mucho. Bueno, esto también es de que el día de la película hacía frío. Entonces, me lo pude poner yo. Me dio un poco de vergüenza porque a la entrada de la plaza no había nadie vestido. Ni un poquito, ni un poquito extravagante. Pero, pero pues no se me notó, creo. Espero yo. Me dio un poquito de pena. Pero, ay, ya. Vamos a ignorarlo hasta que se vuelva realidad. Fake it until you make it. Pero bueno. Siguiente. Hablando de ocasiones especiales y al parecer ser el centro de atención. Pedí dos vestidos para si, pues, necesito. Hay una ocasión especial. Por favor, invítenme a cosas. Aunque sea una posada este año, lo que sea. Invítenme. Este video no salió a tiempo para que me invitaran en ningún tipo de fiesta de Halloween. Pero, pues, por favor, invítenme a cosas. Sí voy. Pero bueno, pedí este vestido que después se lo vi a Erly en los Elliot Awards. Yo dije, twins. Me gustó muchísimo. Me encantó. Está, está bastante diferente a lo que pensaba. Esto de aquí, no sé si lo llegas a notar. Está un poco transparente, pues, cuando lo estás haciendo así a contra luz. Está un poco de espantes. Pero es de un tipo de tela como que, mira, cae. Entonces, se amuela muchísimo a tu cuerpo. Y, por lo tanto, necesitas tú usar algo abajo que, pues, te agarre. Porque si no, se va a notar cada superficie, cada bulto, cada algo que se te mueva. Y que si tienes ahí un granito, se te va a ver re hermana. Entonces, pues, necesitas tú ponerte algo abajo. Eso yo considero. Pero, aquí el problema es que es strapless. Y nada más estas cositas de aquí, estas mangas, pues, decoran. Que sí todo. Y la parte de aquí abajo es como tipo corte sirena. Y tiene también el mismo material. No es tan esponjoso como lo es las mangas. Pero se ve bastante bien. Y yo considero que excelente. Nada más es que le voy a preguntar a Erly. Ay, sí, mi amiga personal. Que se puso abajo. Porque la verdad es que yo no sé, no sé todavía hasta la fecha. De hecho, creo que sí existe este tipo de fajas. Que son strapless y shorts. Entonces, puede ser que eso. Pero, pues, no sé. Hay algo que no mencioné de este vestido. Y también de este es de que hay varios colores de todo. Entonces, eso me gusta mucho. Esta hay en rosa, en nude y en gris me parece. Entonces, está como que mi interior diciendo así como de aquí. Pídelo en otro color. Pídelo en otro color. Y este vestido también había en rojo, en lila, en rosa. Y me parece que ya en negro. Sí me gustó. Excelente. Siguiendo con los vestidos. Tengo este de aquí que es un poco más casual. Y, pues, lo que me llamó la atención fue los lunares. Yo tenía un trajecito de lunares que pedí justamente de Shein. Pero me empezó a quedar grande ya. Más que este sí no estira por la tela. Entonces, este sí me lo pedí justamente en 1XL. Yo creo que bastante bien. Este sí para que veas. A diferencia, no es pegado. Entonces, la verdad es que sí tengo un poquito más de seguridad a la hora de usarlo con este tipo de faldas. Y la parte de aquí que es la mallita de las mangas. Es transparente. Se puede hacer aquí un moñito. Y, pues, bastante nice. El material es como te lo imaginas. De que sí, un poliéster fresco. También si es tu evento un día que hace calor. Pero quieres ir un poquito más formalita. Es decir, un bautizo de esas cosas que son al aire libre. Está bastante bien, aunque sea negro. Y lo recomiendo bastante. También puedes observar que está muy bien hecho. Y no tengo. Yo ya desde hace un buen de tiempo, ya no tengo ningún tipo de problema con la ropa de Shein. Yo creo que ya se ha redimido bastante. La calidad es bastante buena. Ah, y de este creo que tiene cierre. Pero a mí sí me entra sin abrirlo. No sé, a lo mejor sí debí de haber pedido mi talla. Pero como no estira nada esta tela, la verdad es que sí le tenía precaución al hecho de pedir esto de las tallas. Ahora pedí un par de suéteres. De hecho, ya sabemos el material de los suéteres de Shein. La neta. Entonces no tengo mucho más que decirte. Porque están bastante bien hechos. Que abrigan bien. Lo único que podría decirte yo es de que hay unos tipos de suéteres que son tejidos que son un poco más suelto. Entonces en cuanto lo laves, puede ser, hay una posibilidad de que se haga grande. Y estos dos que te voy a enseñar no son el caso. Y ambos suéteres son abiertos. No sé, para ese tiempo que es un poquito de que todavía no sabes si está haciendo frío. Este, a lo mejor enfría un poco más en la tarde noche y como que nada más para ponértelo encima de tu outfit para poder hacer capas. Tengo primero este suéter que lo pedí más grande de lo normal a propósito. Entonces te digo que la talla la pedí 2XL a propósito. Porque yo quería de que la vibra, de que cardigan, que si Taylor Swift, I know you. Bueno, ajá. Y pues no sé, el color se me hizo bonito. Muy otoñal. Y ya, eso es todo. Es todo lo que tengo que decir. Me gustó mucho el estilo, la forma, todo. 10 de 10. Ya sabes, clásico suéter para ponértelo encima de tu outfit un poquito más sencillo. Y ya elevarlo con este estampado, este color, todo. Me encantó. Y ahora, un poquito más a mi estilo. Porque el último año yo he estado de que voy a cambiar y voy a utilizar todo de colores. Voy a ser una mujer nueva. Y sí me salió hasta que ya no. Yo dije, ay, es que esto no soy yo. De repente, como que, no sé si llegas a apreciar a la normalidad en mi guardarropa. De repente, un rosa, un verde, sí. Pero negro en su mayoría. ¿Por qué? Porque sí me gusta. Perdón. Entonces, pues, pedí que sí, el negro. Un suéter abierto con estrellitas. Me encanta. Me fascina. O sea, no sabes, no dimensionas. Este tipo de prendas es del tipo de que sé que voy a utilizar tan seguido, tantos años, hasta que ya sea un trapito de cocina. Que desde ahorita yo siento como que esto ya estaba en mi closet. Es un suéter negro. Ya sabes, para cuando dices, vamos por los tacos. Y tú traes un outfit de que, no sé si combine o no, te lo pones encima. Porque, pues, es un suéter negro con estrellas. ¿Qué más puedo pedir? Es abierto. Entonces, pues, te digo, se puede poner en cualquier momento de que ya vámonos por los taquitos. Y, pues, bien. Me gusta. Así se ve de atrás, así se ve de adelante. Este no trae botones a comparación del anterior. Pero, pues, no creo que le hagan falta, la verdad. Así es el estilo. Aunque los dos son abiertos, son de estilo diferente. Y, no sé, me gusta. Como que un básico. Esto, esto, con estrellas grandes, es un básico en mi closet. Pues, ya es negro. No sé. No sé. A ver, no sé. Siguiente. Mucho artículo de alto impacto. Te dije, se te dijo desde el principio. Ahora, esto es ya para que veas. O sea, me estoy alejando poco a poco de los colores, pero no. A la vez digo, me gusta. Si me gusta, de repente, hacer un chicle. Un cupcake de frambuesa. Y es, pues, esta sudadera de las chicas superpoderosas. Pero, en este caso, como esta sudadera, se la guardé a una personita especial que se la voy a obsequiar. En un tiempo, no sé cuándo. La guardé así como está. Y aquí están las etiquetas que aprovechamos para enseñar que qué bonita las etiquetas de las colaboraciones de Shein. No solamente con, me parece, las chicas superpoderosas. También con los ositos cariñositos. Entre otras, estoy casi segura de que hay de Harry Potter. Entonces, todas sus colaboraciones de Shein, o sea, preguísimas, de alto impacto. Esta es en 0XL. Me encantó. Me encantó. De hecho, yo ya estoy pensando bastante si sí o no regalarla. Pero no, ya. Desde el principio yo dije, la voy a regalar. La voy a regalar y pues lo voy a hacer. Tú sabes, bebé. Tú sabes. Esa sensación al utilizar una sudadera nueva es como de... Amamos demasiado. Y pues ya trae cordones, trae gorrita. Pídela, pídela. Si sabes que te gustan las chicas superpoderosas. Todo el descontrol. El rosa, sudaderas. ¡Ay! De varios colores. A lo mejor me pido para mí en otro color. En verde, en azul y en negra. Y pues por supuesto, rosa. Las recomiendo a todas. Pídela. Está bellísima. Tenemos esto. ¿Qué me va a servir tanto en la temporada como otoño como invierno? Es una franela. Lo que sí es de que... Hace un tiempo yo pedí una de estas shakles. No sé si te acuerdas que se puso de moda. Tener unas chamarritas de este estilo. Así, justamente. Pero que son tipo franelas. De moda, todo muy precioso. La pedí. De hecho, tengo un video por ahí. Pero por alguna razón me empezó a picar cuando me la puse. Cuando iba a salir. No sé. Creo que era alérgica. No se sentía aspera. Para nada estaba normal por dentro. Pero pues mi cuerpo decidió ser alérgico al material. Entonces tenía miedo a que este fuera igual. Pero no. Llegó y la verdad está bastante suave. El material se siente como te imaginarías una franela de buena calidad. El cuello y la parte de la solapa y todo está bien estructurado. Entonces no se ve que sí. La camisa y está bastante bien de forma. Y la falda me formó bastante bonito. Te digo. Entonces pues muy bien. Trae un cierre invisible y no trae forro. Entonces pues eso me gusta. La verdad. Porque así no se me sube. Y también la parte de arriba no la tengo que llevar a la tintorería. Y también no sofoca de más. Puede utilizarse con medias y con una blusa de manga larga. Y pues no sé. Me gustó muchísimo. La verdad lo recomiendo. Es de mis cosas favoritas. Y seguramente lo voy a utilizar este outfit cuando salga próximamente con unas amigas. Vamos a tener una noche de karaoke. Y yo creo que ese va a ser mi outfit. Este de aquí. Me gustó muchísimo. Recomendado. La verdad es que pídetelo. Está muy bonito. Estas últimas dos cosas pues no te van a sorprender de mi parte que las haya pedido para nada. Son dos overoles. Te enseño el primero. Este es más o menos con la silueta de falda. Como el trajecito que te acabo de enseñar. Es... Ahí déjame ponerlo al derecho. Es en color verde de pana. No sé. Me gustó muchísimo. Y tiene este tipo de cierres. Porque tengo otro en color negro que vas a ver en otro haul. Ese viene con botones pero no. Este viene con sus cerraduras. Tipo clásicas de los overoles. Y este cuando lo pedí. Lo pedí, te digo, en mi talla. Y aquí entre nos la verdad es que ya a veces cuando veo el material digo. Lo voy a pedir en la talla que siempre pido. No me fijo. Y eso está mal en las medidas. Entonces, este, pues cuando lo vi. Yo dije, pues lo voy a pedir en mi talla y punto. La que siempre pido, la 0XL. Y cuando llegó, dije, esto se ve diferente de los overoles que he pedido anteriores. Pero me quedó bastante bien. Este trae también su cierre invisible en el color del overol. Igual me parece un detalle súper padre. Te digo que el material y la calidad en general de los artículos de Shein. Han mejorado, pero bastante. Es el color exacto del cierre con lo de la tela. Y pues la tela, hablando de. Es como una pana súper bonito. Trae unos bolsillos. Y pues, no sé. Es un tipo de artículo que voy a utilizar en otoño, invierno. Mucho. Porque me gusta bastante la temática esta del overol. De no tener ninguno y por primera vez utilizarlo. Yo creo que el año pasado o hace dos. A ya tener como 5 en mi colección. La verdad, sí fui de 0 a 100. Pero también ya son parte de mi personalidad. Los overoles. Este también había en muchísimos colores. Había en vino. En café. Claro. En azul marino me parece. En negro. Etcétera, etcétera. Y pues para variar tantito. Yo lo pedí en este color verde. Que creo que no tengo nada en este color en específico. Que es como un verde seco clásico del otoño. Y por eso me latió pedirlo. Y ya, por último. Te voy a enseñar otro overol. Ese ya lo utilicé. De hecho, lo voy a sacudir un poquito. Porque pues te digo que me gusta abrazar a mi perrito. Y de repente se llena de pelos. Perrito feliz. Es un overol negro de mezclilla. Este. Para que veas cuando lo vi. Yo dije, esto me va a entrar. Se ve grandecito. Sí o sí. Así de. Sin necesidad de mover estos botones. Para nada. Lo cual me pareció perfecto. Qué bendición. Porque eso de ponerte un overol. Abrochar y desabrochar estos botones. Lo será. La verdad. Este te recuerdo que es una talla 0XL. Es la que siempre pido. Y se ve bastante grande. Si yo hubiera pedido un pantalón de ese tamaño. Que yo sería normalmente una talla 13 en jeans. Aquí en Shein. Sí sería un problema. Porque se me caería. Pero pues al ser un overol. No pasó nada. Es más, mucho mejor que quede grande. Tiene bolsillos en la parte de atrás. Es un jean negro. También aquí en la parte de adelante. Y en la parte del pecho. Tiene este detalle como de pielecita. En el bolsillo. No sé. Pues es un detalle clásico. De este tipo de overoles. Y yo vivo mi fantasía. De vestir como una niña de 3 años. Me parece bastante lindo. También es un outfit. Que no lo tienes que pensar mucho. Porque pues esto ya es en sí. Todo el outfit. Depende que sí. Los detalles. Los zapatos. Y ya. Ahora sí. Esta vez no pedí ni un par de zapatos. Wow. La voy a redimir en los otros hauls. Vas a ver qué es. Y ya. Esto sería todo de mi parte. Déjame aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este estilo de haul. Más que el anterior. También sí te gustaría. No sé. Que fuera un poquito más temático. Que buscara outfits específicos en Pinterest. Que habláramos un poquito más a fondo de tendencias. No sé. Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Voy a leer. Y darle like a todo. Y ya. Esto sería todo de mi parte. Te quiero muchísimo. No se te olvide de suscribirte. Darle like. Y ya. Sería todo. Te quiero mucho. Bye. 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 Bye.